En la conmemoración del 177 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el Gobierno Municipal de Mixquiawala de Juárez, que encabeza al alcalde Miguel Ángel Peña Flores, en coordinación con autoridades educativas, ejidales, directores y directoras de la Administración Municipal e integrantes de la Honorable Asamblea Municipal, recordaron el enfrentamiento contra los invasores estadounidenses y como jóvenes cadetes del heroico Colegio Militar, dieron su vida en defensa de nuestra soberanía e independencia el 13 de septiembre de 1847. El 13 de septiembre se recuerda la defensa de la patria contra la invasión estadounidense de 1847, por lo que en un acto solemne se realizó el pase de lista de honor a los héroes. Agustín Delgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez Juan Escutia Vicente Soares Juan de la Barrera Representantes de los diferentes sectores que acudieron como invitados a este acto cívico, depositaron una ofrenda floral y realizaron guardia de honor en la placa conmemorativa en honor a los jóvenes cadetes, reconociendo su valentía, lealtad y amor a la nación mexicana. Juan de la Barrera Juan de la Barrera Y ya está. 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 Con el presidente municipal para ayudar a esta institución. Cuentan conmigo. Para su servidor se acabaron los colores, se acabó la política. Señor director, creo que es tiempo de fortalecer. Es tiempo de sumarse a los trabajos de esta administración. Que estamos haciendo el cambio a siete días de haber asumido y que estamos dando resultados. Y con gusto las puertas de la presidencia municipal están abiertas para ustedes. Enhorabuena, excelente día. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.